Antes de comenzar quiero que me brindes tu apoyo dándole like al vídeo, suscribiéndote a mi canal, recuerda darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y dejando algún comentario. Muy agradecido con todas aquellas personas que han visto mis vídeos y se han suscrito al canal. Espero continuar mejorando para de es modo retribuirles el apoyo. Ahora si, comentemos. El gurú de la ruleta, presenta, datos roto activo, jueves 21 de septiembre de 2017. Espero que estos datos les haya gustado. Sean muy provechosos y que la suerte les brille, recuerden que la credibilidad es la base de todo negocio. Gracias, hasta mañana.